Hola, hola a todos. Bienvenidos a Días Pixel te enseña, un canal donde aprenderás a hacer pixel art fácil, rápido y divertido. En el video de hoy estaremos pintando a fake en pixel art. Recuerda que puedes pintar con marcadores o colores, el material no debe ser un impedimento para pintar. En el transcurso del video va a estar escrito cuántos cuadritos debes de pintar y va a estar apareciendo el color que vas a necesitar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!